Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te hará olvidar esas velas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te hará olvidar esas velas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú no deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú no deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar ¡Oh, mi amor! Ya sé que te decepcionaron Tu mundo, soledad y llanto Tu gran verdad enterrada en el fondo del mar Decidieron engañarte Venerte un mundo impresionante Pero al final Vale tu fuerza en el mar Es el amor El que echara afuera todo el temor Por el amor Los sueños que tengas se van a cumplir Si tú no deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú no deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! Si tú no deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Poder juntar conmigo te doy todo el apoyo Si tú no deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Si tú no deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Poder juntar conmigo te doy todo el apoyo Si tú no deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Por mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!